¿Qué pasa si la fiscalización no nos corresponde a los organismos públicos locales electorales de los estados? Y no tenemos más que alguna cuestión de coordinación con el INE, algunos temas que nos deleguen o que nos pidan que les auxiliemos. Entonces no tenemos tal cual facultades ni de incrementar, ni de reducir, ni de cambiar la estrategia, eso le corresponde a la autoridad nacional. Entonces, honestamente, solo lo que hacemos es de colaborar. No tenemos tampoco, en temas de fiscalización, no podríamos nosotros hacer una labor de vigilancia porque estaríamos invadiendo, digamos, facultades que son del ámbito nacional. No nos han delegado en ningún estado, digo, no solo en Nueva León, en ningún estado, tampoco aquí en Tabasco tienen facultades de fiscalización de recursos.